a nuestro querido compañero Andrés Zarago. Adelante y gracias por estar con nosotros, Andrés. Se puede quitar y ya listo. Comencemos entonces directo a la vena. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar acá conectados. Un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Un abrazo a todos los hermanos migrantes allá en California. También a todos quienes se conectan en Ecuador. Bueno, yo hoy quería nada más abordar dos temas que son de absoluta relevancia en la coyuntura en el país, que son trascendentes y trascendentales para lo que está viviendo el Ecuador, ¿no? Lo primero, el caso de los Pandora Papers, voy a tratar de ser un poquito didáctico para que entendamos qué es lo que está pasando y por qué es grave lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y segundo, cómo eso, aunque no parezca, se conecta con el gran problema de seguridad ciudadana relacionado a la crisis cancelaria, las matanzas, etc. Pero antes de comenzar, yo sí quisiera que tengamos por lo menos unos segunditos de silencio para honrar a una compañera, una amiga que falleció esta mañana, María Elsa Viteri. Sí, creo que muchos la conocemos, la hemos conocido, tuvo posturas muy dignas, muy patrióticas, de respeto al Ecuador, de amor a su patria, y creo que nos entristece y enlutece a todos el que haya fallecido. Así que por respeto a ella, les invito a tomarnos unos pocos segundos de silencio y de reflexión. Bueno, compañeros, compañeras, entonces, en honor a María Elsa, su lucha justamente en dominar y entender las finanzas y cómo manejar las finanzas tiene una implicación para toda la sociedad, creo que podemos entender cómo ahora el hecho que tengamos un banquero de presidente que ha venido manejando básicamente con las mismas prácticas de banquero a una república, nos demuestran que realmente no hay una oportunidad para la mejora de nuestro pueblo con un banquero en la presidencia. Él tiene como su única prioridad el poder continuar enriqueciéndose, no está diferenciando sus responsabilidades públicas con sus intereses privados, está plagado de conflictos de interés por todo lado y lo podemos ver en las distintas leyes, por ejemplo, que ha enviado a la Asamblea. Una de las leyes que se está discutiendo actualmente es para perdonar a los que han evadido impuestos en el pasado escondiendo plata en paraísos fiscales y en empresas vantanas. ¿Cómo es eso posible? Que en el Ecuador no se escandalice el país por eso. Dice que la gente que ha tenido la plata en el exterior simplemente si paga el 5% ya no tiene que rendir cuentas al SRI y tiene impunidad de cualquier investigación futura que haga la fiscalía, porque dice que está bien que hayan evadido impuestos en el pasado porque supuestamente no se generaba confianza en la época de Rafael Correa, pero lo que está haciendo ahí es una apología del delito. El delito se llama defraudación tributaria y la apología del delito quiere decir plantear excusas, justificaciones, razonamientos para justificar, para darle la razón a quienes han cometido un delito y de esa forma promover que se sigan cometiendo delitos. La apología del delito está tipificada en nuestro código penal, es decir, también es sancionado con cárcel, porque imagínense que de repente tengamos a políticos o personas famosas yendo a los medios de comunicación yendo, no, bien está que se haya asesinado, bien está que se haya robado, bien está que se haya violado, bien está que se haya pasado el semáforo, eso sería pernicioso para la sociedad, nos perjudicaría muchísimo. Pero aquí tenemos al propio presidente de la república en un documento oficial en la exposición de motivos de la ley de desarrollo económico, diciendo que está bien que se hayan evadido impuestos, porque como era durante el gobierno de Correa, sí estaba bien evadir impuestos. Eso ya no es un meme de un tuit de Aparicio Caicedo, ya es un documento oficial que lo firma y suscribe Guillermo Lazo como presidente y lo envía a la asamblea. Eso tiene que judicializarse. El país no puede tolerar la apología del delito con relación a la evasión de impuestos y esconder los recursos en paraísos fiscales en el exterior, diciendo que sí estaba bien solo porque no le gustaba quién era el gobernante. Eso es muy grave y nos permite conectar el por qué estamos hablando tanto de la evasión fiscal, la defraudación tributaria, un delito y los problemas de la crisis carcelaria, la inseguridad ciudadana, otros delitos. Si es que tenemos a un presidente que excusa a quienes cometen delitos, se va a seguir promoviendo el incumplimiento de la ley, se va a seguir promoviendo el comportamiento poco ético, poco legal y vamos a seguir en este círculo vicioso. ¿Qué más hemos visto en los últimos días? Hemos visto una tremenda apología al lavado de dinero. Apología al lavado de dinero. Tienen una supuesta comisión de investigación en la asamblea investigando los manejos irregulares de recursos por unas exportaciones falsas y al mismo tiempo el presidente de la república vetó una ley que se llamaba ley contra el contrabando, ¿ya? Él vetó esa ley para favorecer el contrabando, para favorecer las irregularidades en el comercio exterior, para que no sean sancionados de manera drástica los delitos relacionados al contrabando, a las falsas exportaciones, a la sobre y subfacturación, a lo que se llaman los precios de transferencia, que es uno de los mecanismos de evasión tributaria y fuga de capitales. Pero no se queda ahí, porque resulta que los implicados en el lavado de dinero han estado lavando dinero en cuentas del banco de Guayaquil, es decir, del banco de propiedad del señor Lazo. Y algunos haciendo una apología diciendo que por qué se le va a involucrar a Guillermo Lazo si es que se estaba lavando en ese banco. Pues resulta que en el Ecuador ya tuvimos varios banqueros presos justamente por haber lavado dinero producto de contrabando y exportaciones falsas. Pietro Zunino, expresidente y dueño y accionista de banco territorial con orden de prisión. Rodrigo Aucay, exgerente, presidente de la cooperativa Coopera en Cuenca. Tenemos el caso de el ex accionista principal Guillermo Dueñas del Banco de los Andes. Eso ocurrió hace más o menos 20 años. Tuvimos otras personas involucradas en los delitos de lavado de dinero cuyos principales accionistas han ido presos. Entonces no es como tratan de zafar de responsabilidad a los banqueros. Cuando los bancos son cómplices de lavado de dinero, los banqueros también van presos y eso ocurre en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. En México, en Estados Unidos, ustedes han visto que cuando les agarran a los banqueros facilitando el lavado de dinero, también tienen que ir presos ellos, también se los acusa a los propios bancos. Entonces aquí hemos visto lamentablemente un comportamiento sistemático de los aliados del banquero en tratar de eximir de responsabilidad a los banqueros de su rol en el lavado de dinero, del narcotráfico, del crimen organizado, de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. ¿Sí? Por eso él se ve arrinconado y el día de ayer se reúne con el Gafilat, que es el grupo de acción financiera antilavado de dinero de América Latina, porque él ve que tiene que mostrar una imagen de que está luchando, mientras por otro lado el banco sigue, ¿no es cierto?, cumpliendo ese rol. La Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, convoca al presidente de la República que explique sus posiciones respecto a la ley en contra del contrabando y él no va. No fue tampoco a esa comisión. Ya van dos dos comisiones que no va. Le convocan al gerente del Banco de Guayaquil para que explique por qué abrieron la cuenta y no fue tampoco. Le convocan al oficial de cumplimiento para que explique por qué los protocolos no evitaron que ocurra el lavado a través de sus cuentas y no fueron tampoco a explicar la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Bueno, pues resulta que el Banco de Guayaquil en su momento tuvo una oficina directamente en Panamá, que luego se pasó a llamar Banisi, a través de la cual se hacían transacciones de entrada y salida de dinero directamente en paraísos fiscales, directamente en paraísos fiscales, para que no puedan ser detectables, para que todo esto quede en la opacidad, en la oscuridad, sin que pueda ser revelado y estudiado por las autoridades del caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Todo el mundo sabe que desde el manejo de los paraísos fiscales, las cuentas secretas offshore, con las empresas fantasmas, en empresas anónimas, etcétera, etcétera, en donde no esté identificado el nombre de los verdaderos propietarios, es mucho más fácil lavar el dinero. ¿Por qué el Banco de Guayaquil en su momento y ahora la familia Lazo tiene un banco que opera en Panamá? El paraíso de los paraísos fiscales, el principal centro donde se mueven estos dineros opacos, donde no se identifican a los verdaderos propietarios. ¿Por qué tienen un banco en ese lugar? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde tenemos que indagar como sociedad. Ahora él dice, no, es que yo de ese banco me decidí un día antes de inscribir la candidatura. Ah, bueno, ¿y cómo se deshizo? Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Si me dan permiso de compartir pantalla, les voy a presentar una laminita. Esto es muy importante que los ecuatorianos, este, conozcamos, ¿no? A ver. Ok. Ya. Aquí compartir pantalla. Pasamos a ver. Ya. Me confirman ahí con sus gestos si pueden ver la pantalla, ¿no? Bien. Miren, entonces, resulta que en el año 2014 se expide una ley en el Ecuador que se llamaba el Código Orgánico Monetario Financiero. ¿Y qué dijo esa ley? Que los bancos ecuatorianos no pueden tener sucursales en Panamá, ¿ya? Entonces Banco de Guayaquil tenía Banco de Guayaquil Panamá y tuvo que deshacerse. ¿Cómo se deshizo? Tenía dos opciones. O vender el negocio o liquidar el negocio. Obviamente no lo liquidaron. ¿Qué hicieron? Se deshicieron, entre comillas, pasándolo a la familia Lazo. A Guillermo Lazo de forma directa. Muchos podrían decir, a ver, explícame. O sea, que Lazo le vendió ese banco a Lazo. Lazo lo vendió a Lazo. Sí, como ustedes escuchan. Lazo le vendió a Lazo y eso en la ley ecuatoriana se llama peculado bancario porque es disponer arbitrariamente de un recurso institucional como es un banco para beneficiar a una persona. Lazo. En un caso Lazo como gerente, en el otro Lazo como dueño. Pero Lazo le vendió a Lazo. Entonces eso fue lo primero que ocurrió en 2014 y ya fue ilegal. Recién fue detectado en el 2017. Y luego la superintendencia le observó y le dijo, vea, pero usted se ha vendido a sí mismo que me está queriendo ver la cara. Entonces dijo, usted ya tiene que ahora sí deshacerse definitivamente. Y nunca se deshizo definitivamente del banco en Panamá. ¿Cómo recién supimos eso? Con la revelación de los Pandora Papers. Si ustedes hacen clic aquí a ICIJ, les va a llevar al documento que publicó el consorcio internacional de periodistas de los Pandora Papers, en donde se revela que Lazo, Guillermo Lazo Mendoza, GLM, era el dueño de una fundación en Panamá que se llamaba Fundación Barberini. No sé por qué haya escogido ese nombre, pero era el dueño de esa fundación. Luego la Fundación Barberini era dueño de una empresa que se llamaba Pietro Oversis, que también estaba en Panamá. Y que luego Pietro Oversis era dueño de Vanici Holding y Vanici Holding era dueño de Vanici S.A., el banco en Panamá, que ya tiene todas estas transacciones truchas y que la justicia ecuatoriana algún día tendrá que investigar, ¿ya? Entonces, como pueden ver, no es que Lazo aparecía como accionista directo de Vanici. Él trató de montar esa estructura con otras tres figuras intermediarias, todas secretas, para que no se pueda detectar que él era el propietario. Pero con los Pandora Papers finalmente se revela que esta era la estructura de propiedad con la cual él era dueño del banco Vanici. Ahora yo les pregunto, ¿por qué él simplemente no puso Vanici a nombre de Guillermo Molazo? ¿Por qué tenía que poner todos estos nombres raros y tratar de esconder su identidad? ¿Por qué no fue transparente y abierto? Es decir, esta es mi empresa y punto. Y más bien crea toda una estructura societaria compleja. Porque busca opacidad. ¿Qué quiere decir eso? Oscuridad, falta de transparencia, que no se sepa que pertenece a él. Para que él pueda mover y disponer de ese recurso como bien tuviera sin que la sociedad le exija un comportamiento debido. ¿Ya? No hay ninguna otra razón para poder armar una estructura tan compleja como la que está ahí. Y como pueden ver, todas son empresas en Panamá y todas tienen como agente. En Panamá las empresas no se registran en la superintendencia de compañías. ¿Sí? Los accionistas no se registran en la superintendencia de compañías se registran en bufetes de abogados privados. En la en el equivalente panameño. ¿No es cierto? En el Ecuador tenemos la superintendencia de compañías. En Panamá hay el registro público. Pero en el registro público solo consta el nombre de la empresa, más no los accionistas de la empresa. En el Ecuador, si ustedes van a la super de compañías, sí pueden ver los accionistas de la empresa. En Panamá no. ¿En dónde se registran los accionistas? Es decir, los dueños, los propietarios, en los bufetes, en los estudios jurídicos privados. Ahí es parte del truco, ¿no es cierto? Por eso esa información que está protegida por los bufetes, los estudios jurídicos, es muy difícil de obtener. Se preguntarán entonces, ¿y cómo lo obtuvo el consorcio de periodistas? Pues el consorcio de periodistas logró, seguramente a través de hackeo, conseguir los correos electrónicos del estudio jurídico en donde Lazo manejaba la relación con Barberini, ¿ya? Entonces, a través de los correos se logra confirmar esta relación y de ahí toda la estructura hacia abajo. Entonces, es muy importante que entendamos. Y luego, cuando le preguntan a él, oiga, señor Lazo, ¿es verdad que estas propiedades son suyas, estas empresas? Sí, sí, dice, ya reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, tanto la asamblea como nosotros podemos decir, si no necesitamos comprobar que hay esta relación, porque Lazo en su carta al consorcio de periodistas ya reconoce que en efecto él era propietario de esta estructura, ¿ya? Hasta ahorita solo hemos cubierto lo izquierdo. ¿Qué pasa luego, más adelante? En un día antes de la inscripción de la candidatura, Lazo dice, chuta, yo creo que mejor me cubro y voy a hacer un traspaso de esta propiedad a alguien más. Porque si me llegan a descubrir, como en efecto ciego a descubrir, puedo estar en problemas. Y hace la transferencia de toda esta estructura a otra estructura. Pero ahí nuevamente ingresa con una nueva figura opaca de alto nivel de secretismo que se llama Banisi International Foundation en Panamá. ¿Qué dice esta fundación? ¿Ya? En Panamá, las fundaciones no son como nos imaginamos nosotros, una fundación que ayuda a la gente pobre o una fundación que tiene un objetivo ambiental. No, no, no. En Panamá, las fundaciones son empresas. Las fundaciones son empresas y de hecho la ley se llama fundación de interés privado. Y estas empresas son una mix entre un fideicomiso y una empresa. Entonces puede ser lo mismo que una empresa, pero tiene las estructuras de propiedad dividida. Y eso es lo que voy a explicar más adelante. En todo caso, quienes constan oficialmente como los beneficiarios de la fundación son los cinco hijos de Guillermo Lazo. Los cinco hijos de Guillermo Lazo constan como los beneficiarios de la fundación. Ahora, algunos dicen, ah, bueno, pues ya no está a nombre de Lazo, está a nombre de sus hijos, entonces ya cumplió la ley. Falso, 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 falso. ¿Por qué? Porque la ley que ustedes pueden ver acá en la derecha es muy, muy, muy clara. El artículo cuatro de la ley de aplicación de la consulta popular dice la referencia a propietario indirecto aplica cuando el sujeto obligado sea quien tenga legal, económicamente, o de hecho, el poder de controlar la propiedad en cuestión. Es decir, si el papá le llama a los hijos y les dice, ponle a tal de gerente, entonces, aunque no esté a nombre del papá, si tiene de hecho la posibilidad de controlar la propiedad en cuestión, entonces, sigue siendo el propietario, aunque de forma indirecta. Si es que puede llamar a decir, hijos, me están acusando de que esto ya no me pertenece, hagan un informe que diga que ya no me pertenece, y entonces le remiten a los propios abogados de Lazo. Eso nos, más bien, demuestra que él permanece ejerciendo control, dispone por sobre esa entidad llamada Fundación Internacional Banisi, ¿ya? Pero además, la ley es sumamente clara. Dice en la disposición transitoria primera, no será válida la transferencia en favor de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segunda de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel. ¿Por qué puso esto la ley? Y es cuestión de revisar el debate legislativo y las actas cuando se aprobó esto en en dos mil diecisiete. Se dijo, bueno, pues, ¿qué van a hacer los políticos corruptos? Van a poner a nombre de sus familiares y van a decir, yo no tengo nada que ver. Y es exactamente lo que hizo Lazo, puso a nombre de sus hijos, dice, yo no tengo nada que ver. Por eso la ley dijo, no será válida la transferencia. Y ahí está la transferencia. Entonces, es clarito que él hizo esto con el único objetivo de eludir la ley. Porque si Lazo hubiera querido ser honesto respecto a esto, él simplemente hubiese dicho, está bien, voy a liquidar el banco en Panamá. Ya no va a haber más vanicia. Ya no va a haber. Y lo liquido, lo cierro. Cierra las puertas. Vaya, chao. Eso hubiera sido una cuestión honesta. O lo hubiera vendido a un consorcio bancario de conocido prestigio. Lo hubiera vendido a Santander, a Scotiabank, a Wells Fargo. Lo hubiera vendido a Citibank. Lo hubiera vendido a otro banco en el Ecuador, qué sé yo. Pero no le hubiera usado esta triqueñoluería. Esta mañosería simplemente para decir, no, ya dice que cumplí la ley, ya supuestamente me decís. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y el Ecuador debe tenerlo absolutamente claro. Y es más, ¿ustedes creen que si hubiese sido una venta o una transacción real, lo hubiera podido hacer justo un día antes de tener que firmar la declaración juramentada para inscribirse como candidato? No. Esta es una transacción simulada en donde aparecen los nombres de sus hijos, pero realmente él sigue siendo el propietario real, el propietario directo, el propietario efectivo, porque puede utilizar, disponer, controlar, beneficiarse o disponer a esta entidad. Y las recientes cartas y certificados que han mostrado son justamente una demostración de aquello. Vamos a ver con más detalle qué es Vanici International Foundation. Vanici International Foundation es la propietaria de Vanici Holdings, ya. Es la dueña de Vanici Holdings, que recuerdan ustedes, es la dueña de Vanici Panamá, del banco. Entonces, la clave es ver qué hay aquí en Vanici International Foundation. Pero resulta que esta fundación, donde tiene a los hijos de lazo como beneficiarios, hubiese tenido que pagar impuesto a la herencia en el Ecuador, si es que realmente hubiese habido traspaso a los hijos de lazo. Pero los hijos de lazo, en la declaración ante el SRI, dicen, no, nosotros no somos dueños de la fundación. ¿Qué? Sí, como ustedes me escuchan, los hijos de lazo, cuando declararon al SRI, les dice, por favor, entrega la lista de propiedades. Ellos dicen, nosotros no somos dueños de la fundación. Aguante entonces. Lazo dice que les pasó a los hijos y los hijos dicen que no son los dueños de la fundación. Entonces, ¿en dónde está esa fundación? ¿Acaso que vive en Marte, en otro planeta? No. Si los hijos declararon oficialmente que no les pertenecen, adivinen quién es el verdadero propietario de la fundación. El señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente de la república. ¿Cómo más podemos comprobar esto? Porque en el Ecuador hay una ley que dispone que cuando hay transferencia de herencia, incluso en paraísos fiscales, los hijos tienen que pagar el impuesto a la herencia por sobre este tipo de estructuras. Y resulta que el SRI le responde a la asamblea que los hijos de lazo no pagaron impuesto a la herencia. Es decir, ya tenemos dos declaraciones formales y oficiales en donde los hijos de lazo dicen, no me pertenece esa fundación. Primero, la declaración patrimonial y segundo, porque no pagaron impuesto a la herencia. ¿Ya? No sé si nos queda claro a todos, pero ellos dicen, no me pertenece a la fundación. ¿Cuál es la única solución lógica? Que si antes le pertenecía a lazo y los hijos dicen, no me pertenece, le sigue perteneciendo a lazo, pues. No hay dónde perderse. El señor es el dueño de varias empresas en Panamá, un paraíso fiscal, incluyendo un banco que se dedica a esconder y a fugar capitales, incluso ecuatorianos, en Panamá. Y esa información es públicamente disponible. Y eso dice el informe de la Comisión de la Asamblea y en el informe de Villavicencio que supuestamente sacó para desvirtuar eso, no hace ninguna mención a Vanicia International Foundation. Ningún documento está ahí mencionado. Entonces, eso es lo que estamos analizando, ecuatorianos. Aquí está clarísimo que esto le pertenece a Guillermo Lazo Mendoza. No tiene por dónde esconderse. No tiene por dónde esconderse. Pero hay más pruebas. Una fundación tiene una figura llamada el protector. Y el estatuto de la fundación que lo trajo el asambleísta Mónica Palacios al Ecuador, se fue a Panamá, la notaría lo apostilló, lo legalizó, etcétera, lo trajo al Ecuador, lo presentó en notaría ecuatoriana, sacó varias copias y entregó a todas las autoridades de control. ¿Y qué dice ahí? Dice que ninguna decisión puede ser tomada por los beneficiarios, es decir, por los cinco hijos, ninguna decisión sin el aval de la figura llamada el protector de la fundación. Ahí en el documento no dice quién es el protector, pero adivinen quién es el protector, pues. Evidentemente es Guillermo Lazo Mendoza. Evidentemente es Guillermo Lazo Mendoza. Entonces, cuando ustedes leen con mucha atención las cartas que firma Guillermo Lazo, él dice, yo no tengo ninguna relación ni accionarial, ni de administración. Perfecto. Pero y de protector, porque resulta que protector no es ni accionarial, ni administración, pero la protección sí es una figura que existe en el derecho panameño. Y esa no la quiere revelar Guillermo Lazo. Es obvio que es él el protector de la fundación, porque así ejerce el control sobre el banco en Panamá. Pero hay otra evidencia más. Y es que el estatuto de la fundación dice que nace con apenas con un patrimonio de 10 mil dólares. Pero las acciones de Banisi que le pertenecían a Guillermo Lazo estaban avaluadas en sobre 30 millones de dólares. ¿Con qué plata pagó la fundación la compra de las acciones de Banisi? Si solo tenían 10 lucitas. No hay chance. Es nuevamente una simulación. Entonces, ¿qué dice el estatuto? Que solo pueden recibir patrimonio dentro de esta fundación, dentro de este rectangulito, si es que llega como un aporte patrimonial, como un aporte patrimonial. Y que todos los aportes patrimoniales, que no sean de los miembros de los beneficiarios de los cinco hijos de Lazo, tienen que contar con autorización del consejo de la fundación, es decir, de los cinco hijos de Lazo. Es decir, que los cinco hijos de Lazo autorizaron que Guillermo Lazo haga el aporte a la fundación Banisi Internacional. Esa autorización es otra evidencia más y es el vínculo jurídico que garantiza y linda la relación patrimonial entre Banisi Internacional Foundation y Guillermo Lazo Mendoza. Pero hay más evidencia y con esta ya concluyo. La superintendencia de bancos de Panamá tiene que autorizar estas transacciones porque se trata de un banco. Y resulta que en la misma carta que presentan los abogados de Lazo dicen que la autorización para que se realice esta transferencia de acciones se da el 10 de septiembre, pero que entrará en vigencia cinco días laborables después. Es decir, el 17 de septiembre, ¿no es cierto? 10 de septiembre se emite la autorización, pero dice que entra en vigencia cinco días laborables después. Como hay un fin de semana en el medio, termina siendo el 17 de septiembre. Perfecto. Entonces recién el 17 o el 18 tenían que haber hecho la transacción. Pues resulta que en el registro público de Panamá, Pietro Oversis, quien era el dueño, recuerden Pietro Oversis acá, quien era el dueño de Banisi Holding, fue liquidada el 14 de septiembre. Fue liquidada la empresa propietaria de las acciones antes de hacer la transferencia de las acciones. O la transferencia fue una simulación y fue fraudulenta. O incumplieron la autorización de la superintendencia de bancos. Es otra señal de simulación que termina por condenar a Lazo en este manejo macabro, opaco y oscuro de los Pandora Papers. Ahora, para esto, Lazo ha tenido que responder a una serie de preguntas de periodistas, de la asamblea, de distintos investigadores, etcétera. Se ha reunido con sus abogados muchísimas veces, muchísimas veces, con sus abogados privados, con sus abogados de la presidencia, etcétera. Y eso le quita el tiempo de lo que debería estar haciendo, que es intentar gobernar el Ecuador. Y por eso tenemos el fracaso de Lazo como presidente de la república. Porque se pasa más tiempo tratando de reunirse con sus abogados para ver cómo esconden todo esto que les he contado ahora, que tratando de solucionar los problemas del país. ¿Me entienden? Ya no tiene tiempo para gobernar, porque se la pasa tratando de defenderse y de buscar cómo esconder esta información. Acusando a los asambleístas, queriendo hacer, evitar que las instituciones públicas entreguen la información a la asamblea, ordenando a los funcionarios que no entreguen ningún dato, tratando de esconder la evidencia. Todo esto estaba publicado en la propia página web de Banisi, Panamá, y ellos tuvieron que descolgar de la página web, por suerte estaba archivada. ¿Sí? Entonces todo eso toma mucho tiempo y esfuerzo. Y como él y sus abogados están dedicados a esto, no están dedicados ni a la seguridad ciudadana, no están dedicados a resolver los problemas del empleo, no están dedicados a resolver la crisis social que están pasando los ecuatorianos, a encontrar alternativas al aumento del precio de los combustibles, a la crisis migratoria que es gravísima y que se ha tratado de esconder últimamente. No está haciendo lo que tiene que hacer por dedicarse a esconder su manejo opaco en paraísos fiscales. Para eso sí tiene tiempo, para eso sí tiene harto talento, para eso tiene equipos enteros dedicados y paga millonadas a los abogados para que traten de esconder la evidencia que lo revela. Pero para solucionar los problemas del país no tiene. Ahí está otra vez poniendo a ese señor Fausto Cobo a cargo del sistema de rehabilitación social, es Nay. Primero lo puso él, luego lo quitó, ahora lo vuelve a poner. ¿Ustedes creen que eso demuestra que está enterado del asunto, que ha escogido a la mejor persona? Significa que quita a alguien y vuelve a poner y vuelve a quitar y vuelve a poner. Significa que no tiene un entendimiento estratégico del asunto. A diferencia de su manejo opaco en los paraísos fiscales, para lo cual sí ha demostrado talento, pero aún ahí le hemos agarrado con las manos en la masa. Así que ecuatorianos, ecuatorianos, compañeros y compañeras, lo que está viviendo el país es un intento por desfalcar al Ecuador, en donde únicamente queden como beneficiarios los propietarios de los grandes capitales financieros, en desmedro de la pequeña empresa, de la mediana empresa, de la cooperativa, de la economía popular y solidaria, en desmedro de la ciudadanía que tiene que tener acceso y derecho a la educación, a la salud, a una política energética, en desmedro de las madres de familias que han sido abandonadas en esta crisis de la pospandemia, en donde incluso el sistema de guarderías y de cuidados ha sido totalmente desmontado y desarmado, en donde también tuvo que despedir o hacerle que renuncie a Maia Montaño, su ministra de inclusión social, porque tampoco le dio presupuesto para que haga nada y muy pronto ocurrirá lo mismo en el ámbito de la educación. Está desmontando a las universidades, tiene a los alcaldes sin recursos y está generándose una crisis artificial nuevamente en el país para poder justificar el saqueo, la privatización, la destrucción de lo público. Y la mejor prueba lo dijo ayer el propio Guillermo Lazo, compañeros y compañeras. Él dijo que en su gobierno antes sólo tenía, cuando entró, tenía cinco mil millones de dólares en la cuenta de ahorros del Estado, que se llama Reserva Internacional. Y que ahora, gracias a él, hay más de ocho mil millones de dólares en la cuenta de ahorros. Ahora yo les pregunto, ¿eso significa que él sí tiene recursos? Que sí hay plata en el Estado, pero que por elección deciden no invertir esos recursos ni en la mejora de las cárceles, ni en la contratación de guías penitenciarios, ni de mejor tecnología, ni de sistema de inteligencia, ni de interceptación de comunicaciones, ni de contratación de equipamiento adecuado para policías, ni de mejorar la infraestructura para el sistema de rehabilitación social, ni de construir una infraestructura que también es requerida, ni en establecer medidas sustitutivas como pueden ser los grilletes o el arresto domiciliario, ni en establecer tecnologías de monitoreo y medición, ni en establecer un sistema estadístico de nuestro sistema penitenciario y judicial del país, porque ellos no creen en inyectar el recurso público, el presupuesto del Estado para beneficiar a la gente. Solo en poner en la cuenta de ahorros y que esa cuenta de ahorros, por ley, como lo aprobaron en la Ley de Defensa de Lograrización, se envíe a depositar en el exterior. Para eso están, eso es el gobierno de los banqueros y eso es lo que nos tenemos que oponer con muchísima contundencia y con muchísima inteligencia y ojalá con organización y movilización. Muchísimas gracias por escucharme, compañeros, y quedo atento a cualquier duda en que tú. Muchísimas gracias, entonces vamos a dar el paso a las preguntas, don Ángel. Sí, sí, gracias, estaba con el mute. Sí, gracias, compañero Andrés. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas. Tendremos ronda de tres preguntas y que sean las preguntas que sean rápidas, concisas y que sean directamente sobre el tema que estamos hablando. Y por favor, que sean pues de un minuto. En este caso tenemos alguna pregunta. Comenzamos con el compañero Juan Yomi Panta, después con Vilma Reyes, y seguimos con Edgar Villamar. Buenas noches, compañeros. Adelante. Gracias, buenas noches. Un saludo desde acá, desde el estado de Utah, a todos los compañeros de Acción Revolución California, a Juevenes por la Esperanza, y obviamente al compañero Andrés. La verdad tengo cuatro preguntas, voy a tratar de ser breve, pero mi pregunta principal es la siguiente. Andrés, ¿cree que un presidente de un banco tenga tanta fortuna? O sea, como presidente de un banco puede ganar tanto para tener tantos bienes en el exterior y empresas fantasmas en el exterior. Y tal vez cree que esta fortuna viene por el feriado bancario donde se feriaron el dinero de todos los depositantes. En este caso, ¿qué es mejor? ¿Destitución? ¿Tenemos mayoría? ¿O vamos por la muerte cruzada? Y la última pregunta es una pregunta personal. Si le pidieran ser nuevamente candidato presidencial, ¿acercaría? Muchas gracias, compañeros. Un fuerte saludo. Adelante, la compañera. Pero es que ahí van, ahí van cuatro, así que déjame responderle nomás. Entonces, responde a las cuatro preguntas y después seguimos con la compañera Vilma. Ya, gracias, compañero. A ver, comencemos por la última pregunta, ¿no? Que me hace Juan. Mira, yo estoy metido y siempre he estado metido en la política, en la discusión social de nuestro país, no por interés en un puesto, una candidatura, en protagonizar nada, sino por mis ideales, por mi convicción, por lo que yo tengo mis principios y creo que uno, si es que tiene capacidad, talento, capacidad de incidencia, tiene que participar en el debate público nacional. Así que no, no tengo interés y no voy a ser candidato a nada, ni concejal de alcalde, ni presidente, no tengo interés en ninguna candidatura. Yo lo que tengo es interés en servir a mi patria desde el espacio en que sea, sea la academia, la organización social, el tanque del pensamiento, la militancia, la organización, el trabajo con la ciudadanía de forma directa, como lo estamos haciendo hoy, para eso sí, cuenten conmigo. No, no me interesa protagonizar desde una perspectiva de candidaturas. Sobre el tema del desenlace del lazo, tiene que haber una destitución, tiene que haber una destitución porque es lo que dice la ley, es lo que dice nuestra constitución y es lo que dijo el pueblo ecuatoriano en referéndum de consulta popular en dos mil diecisiete, el cuando el pueblo ecuatoriano fue a votar por esa consulta popular en febrero de dos mil diecisiete y decía, debe ser la sanción la destitución si se le agarra a alguien con paraísos fiscales, sí o no, y sí votamos cincuenta y cinco por ciento. Entonces no hay dónde perdernos, hay que destituir. Ahora, ¿cuál es el camino que se debe adoptar para la destitución? Eso lo dejo a la asamblea, a los compañeros políticos, a los bloques, a lo que se logre negociar cuál sea el mejor camino, que si la contraloría, la corte, la asamblea, que si directo la asamblea, la muerte cruzada, que si es que un juicio político, lo que sea, lo que sea más rápido, lo que sea más contundente, pero la solución para el país, es que se respete la ley, no la apología del delito, no decir, está bien pues que va a dar la plata si corre el presidente, eso es incorrecto, eso le hace mal a nuestro país. Es como que yo dijera ahorita, yo tampoco voy a pagar impuestos porque el aso es el presidente. ¿Cómo así? Pues todos tenemos nuestras obligaciones, independientemente del presidente que sea. Así que tiene que respetarse la ley y en este caso la ley es clara y hay que destituir a Guillermo Lazo. No tiene escapatoria y eso por otro lado es preocupante porque como sabe que tarde o temprano le van a destituirse ahora en dos meses, él va a tratar de acelerar el proceso de desfalco y de privatizaciones que es lo único que le interesa al ser elegido presidente y se evidencia por la gente que lo rodea ahí en el poder, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que se quiere hacer en los sectores estratégicos, en hidroeléctricas, eléctricas, petróleo, minería, en el tema del Banco del Pacífico ha dicho que esa privatización va porque va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a estar muy atentos ecuatorianos porque ese puede ser la jugada desesperada para tratar de preservar la máxima rentabilidad posible. ¿Y de dónde tiene tanta fortuna? Pues Guillermo Lazo, en efecto, fue uno de los protagonistas del feriado bancario, pero incluso antes de eso, en la crisis de la sucretización, en el crédito al Banco Continental, luego con la, su rol como superministro de Yamil Mawad, luego cuando estuvo de embajador de Lucio Gutiérrez, luego cuando estuvo de presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, a veces la gente piensa que él solo ha sido banquero, ¿no? Él ha sido funcionario público durante diecisiete años, durante los noventas y durante los años dos mil, antes de la Revolución Ciudadana, Guillermo Lazo fue funcionario público de varios presidentes, en el gobierno de Sixto, en el gobierno de Maguad, en el gobierno de Gustavo Novoa, en el gobierno de Lucio y en la alcaldía de Jaime Nebot. Por favor. Así que no es que toda su plata es por ser buen empresario, hay que investigar cuál es la relación de su rol como funcionario público mientras tenía todos esos activos en paraísos fiscales, ¿no? Así que, eh, eh, con eso respondo las, las preguntas del compañero. Sí, ahora pasemos con la compañera Marta y después con el compañero, eh, de Gito, Fernando Otoaquiza. Compañera Marta, quítese, quítese el bloqueo del micrófono. Usted lo tiene que hacer, compañera. Segamos con el compañero Edgar y después Fernando. Hola, eh, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, eh, primero, buenas noches, un gusto, estimado Andrés, eh, poder estar en este tipo de conferencias donde uno cada vez aprende más y entiende más el problema de especialmente los paraísos fiscales. Luego de la denuncia de los más de 600 periodistas, ¿hay alguna institución, algún organismo internacional en donde pueda hacer el seguimiento y la respectiva enjuiciamiento o algún tipo de acusación para que se pueda de cierta forma castigar o sancionar a las personas involucradas en países fiscales, en este caso al banquero Lazo. Un saludo de parte del colectivo Asamblea Ciudadana Paz Arteatro de acá en Quito. Gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo a los compañeros del colectivo. Sí, mira, hay instancias que se están debatiendo, pero yo no quisiera depositar muchas esperanzas en esas instancias internacionales. Aquí nos toca a nosotros, compañeros, o sea, aquí nos toca a los ecuatorianos hacer que se respete la ley ecuatoriana porque ya hemos recibido solidaridad de todo lado. Mira, hemos tenido pronunciamientos, tres pronunciamientos del grupo de Puebla, del Consejo Latinoamericano de Juristas del Grupo de Puebla. Hemos tenido pronunciamientos de la Internacional Progresista, donde están ahí los más importantes líderes progresistas del mundo. hemos tenido pronunciamientos de la coalición de la Transparencia Financiera Internacional, en donde están todas las instancias de asesoras de las Naciones Unidas con respecto a evasión tributaria. Hemos tenido pronunciamientos de la red latinoamericana por la justicia social y económica, de la red para los derechos humanos en materia económica, social y cultural. Hemos tenido pronunciamientos de expresidentes a nivel regional afines y también quienes han defendido a Lazo, algunos que están muertitos inclusive, ¿no? Pero ya el debate se ha dado a nivel internacional. Claro que hay que seguir también desde ese aspecto, ¿no? Ojalá, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos pueda también iniciar una investigación sobre las propiedades de Lazo en Estados Unidos y lo que se denomina property flipping, que es cuando empiezan a mover las propiedades para esconder el origen del dinero, ¿ya? Eso se está dando en la Florida particularmente. Ojalá se inicie una investigación allá. Ojalá se inicie investigaciones en Panamá también. Pero donde más tienen que investigarse y tiene que haber la acción popular, revolucionaria, consistente, permanente, organizada y movilizada, es en el Ecuador. Porque la ley de paraísos fiscales es del Ecuador. Otros países no tienen esa prohibición. Nosotros tenemos que actuar con contundencia para que eso no ocurra. Hay que exigir a la superintendencia, a la fiscalía, a la unidad antilavado, al SRI, a la Contraloría General del Estado, a la Asamblea Nacional, en sus distintas comisiones, a todo el mundo, que actúen. Y nosotros también desde la calle, desde la movilización social, a actuar con contundencia. El movimiento tiene que estar empoderado. Todo el mundo en el movimiento tiene que saber esto. Ojalá esta charla pueda multiplicarse por cien, por dos cientos, y todos entiendan lo que estamos hablando, y se generen acciones populares masivas ante la Contraloría, el SRI, la superintendencia. Hay que pedir que se investiguen. Y hemos visto cuántos delitos, defraudación tributaria, apología de la evasión tributaria, que es otro delito. Ocultamiento, ¿no es cierto? En la declaración juramentada, eso se llama perjurio. Estamos viendo que compraron un yate sin pagar el impuesto a la salida de divisas. Eso también es evasión tributaria. En fin, hay suficientes razones para que todas las entidades del Estado se involucren e investiguen. Así que la principal tarea es cómo actuamos nosotros, aunque sea mandando una cartita como ciudadanos, y luego la movilización y el respaldo social en la calle, para que las autoridades tengan que cumplir su rol. La lucha institucional acompañada por movilización social, sí tiene impactos, sí, sí tiene efectos, pero no podemos simplemente esperar que ojalá un organismo internacional nos dé una mano. Aquí nosotros tenemos que hacer que esto ocurra. Sí, compañeros, a movilizar, de mandar esa cartita y hacerlo presente por todos lados. Adelante, Edgar, y después, Rosy Estero. Buenas noches con todos. Este, bueno, tengo dos preguntas rapiditas. Buenas noches, Andrés. Este, en base a lo que nos ha explicado, es evidente que Lazo creó una, un diseño, algo muy sofisticado para sacar los dineros a paraísos fiscales. Y también, ¿qué posibilidades hay de que este mismo sistema sofisticado de Lazo sea usado por los socios de Guillermo Lazo, aquellos que están interesados en las concesiones? Porque ellos son los directos beneficiarios al contratar con el Estado y al estafar el Estado. Ese dinero lo tienen que esconder de alguna manera. Yo veo que, pues, es una forma muy fácil para que ellos lo logren eso. Es la pregunta una. Y la otra que es referente también a lo que preguntó el compañero Fernando. Hay tres posibilidades de quitarle a un gobernante en Ecuador. La revocatoria, la destitución, y la constituyente. La revocatoria de Lazo no creo que sea posible porque necesitamos, bueno, ya lo intentamos con Lenny Moreno y necesitamos la aprobación del CNE, algo que no se consiguió. Lo veo muy difícil. Y la destitución de los asambleístas que están alineados a Lazo porque ya no nos representan, no sé qué posible sea eso, aunque sean 10, 20, 18, ayudaría a equilibrar las fuerzas en la asamblea. La destitución, igual, no creo que sea posible porque ocupamos de una mayoría de la asamblea. Y la constituyente que estaba comentando el doctor Santandazo el día pasado, que sería lo más recomendable. Según usted, que conoce un poco más de nosotros. ¿Qué nos recomienda? Porque nosotros sí estamos dispuestos a promover eso, pero queremos tener la guía exacta para poder nosotros depender ese proceso. Gracias. Yo creo que la constituyente tiene las mismas barreras que la revocatoria del mandato, porque se tiene que pasar por un proceso de referéndum a través del CNE. Entonces, la respuesta está en el CNE y entiendo que ya están haciendo un sorteo, entre comillas, para sacar a vocales del CNE y poner a la gente de lazo directamente a presidir el CNE. Entonces, ahí tampoco hay que ser muy ingenuos, ¿no? El tema de la asamblea es el que quizás tiene mayor probabilidad de éxito, pero no como está ahorita ni el debate ni la correlación de fuerzas en la sociedad. Ahorita es un tema que nos interesa a pocos ciudadanos, que estamos quizás más enterados de la política y que el escándalo de Pandora está ahí, pero no ha penetrado a las masas. No es una cuestión que la ciudadanía esté preocupada en el día a día. Por el cerco mediático, los medios de comunicación que han blindado al lazo de este asunto, incluso lo han exculpado ya anticipadamente, es muy difícil de superarlo. Pero yo creo que si es que hay actuación política estratégica por parte de la asamblea, ¿no es cierto?, por parte de quienes tienen que cumplir el objetivo de que el referéndum del 2017 se aplique, en donde se incluye la destitución como sanción, sí lo pueden lograr. Porque esto que les he explicado yo, no se está haciendo de forma general, salvo uno, dos, tres asambleístas que se han empoderado del asunto y lo vienen repitiendo con cuidado. Pero esto tiene que convertirse en un fenómeno masivo. Y cuando la gente entiende la gravedad de cómo está vinculado el lavado, la evasión tributaria, los paraísos fiscales, la apología del delito, y cómo eso impacta en la seguridad ciudadana, ahí vamos a poder tener mayor apoyo social para lograrlo. Así que antes de ver el mecanismo institucional perfecto, porque hay varios caminos, como ya lo dije, necesitamos que el fenómeno se multiplique y que la gente entienda de por qué es importante abordar este asunto. Adelante compañera Rosy. Compañera Rosy Esther desde la Florida. Buenas noches compañero Arauz. Alegría en escucharlo. Buenas noches a los compañeros. Dos preguntitas. La una es compañero Arauz que nos especifique bien lo que es conmoción y lo que se podría lograr por conmoción. La número dos es, y eso es más bien relacionado con usted y el compañero Correa. A la par que surge el problema de Pandora, inmediatamente y por sorpresa, Estados Unidos estraditas al señor Alex Saab. ¿Cuál es la relación del señor Alex Saab? Que el señor Villavicencio, ¿Verdad? El asambleísta Villavicencio, el presidente de de la comisión de fiscalización, trata de involucrarlo a usted, al compañero Correa, con el asunto Sucre, y si eso tiene que ver con seguro Sucre. Gracias compañero. A ver, gracias por la pregunta, Rosy. Vamos a ir aclarando algunas cosas aquí. Qué bueno que me da la oportunidad. Alex Saab ha sido nombrado por el gobierno venezolano como un diplomático, ya que él era experto en comercio internacional y les ayudaba a evadir las sanciones que tenía Estados Unidos en contra de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela está prohibido de vender el petróleo, está prohibido de importar insumos, está prohibido de importar repuestos, etcétera, incluso alimentos. Entonces, ¿qué hacían con este señor? El gobierno venezolano le daba recursos para que vaya a comprarlos en todo lado y logre que finalmente se importe eso a Venezuela. Estados Unidos dice, está evadiendo la norma de las sanciones de Estados Unidos y tiene que responder. Eso es como lo ve Venezuela. ¿Cómo lo ven, por ejemplo, en Colombia? ¿Cómo lo ven en Estados Unidos? Dicen, no, lo que está haciendo es lavando dinero, usando recursos públicos como corrupción para poder beneficiarse personalmente él y obviamente escondiendo esos recursos del control de las autoridades pertinentes. Este es un poco el relato de cómo se está manejando geopolíticamente el caso de Alex Saab. En el Ecuador, al parecer, no me consta, pero al parecer Alex Saab tenía vínculos con empresarios que armaron una empresa en Ecuador, esta empresa llamada Foglo Cons, que realizaba exportaciones a Venezuela, pero lo que exportaba era mucho menos de lo que cobraba por esas exportaciones. Eso en el lenguaje de comercio exterior se llama manipulación de precios de transferencia o sobrefacturación. Y ocurre generalmente en el comercio internacional para evadir impuestos, lavar dinero, sacar recursos de un país, etcétera, ¿ya? Entonces, en el Ecuador lo que dicen, por ejemplo, Villavicencio, es que eso se hizo a través del sistema Sucre y el sistema Sucre, que es un sistema de compensación regional, es como, es como una conexión electrónica entre los bancos centrales de Ecuador y de Venezuela, también estaba en Cuba, Bolivia, Nicaragua y otros, que a través de ese sistema se lavó el dinero. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Primero, esto no tiene nada que ver con Sucre, seguro Sucre, ¿no? Y es solo el nombre del sistema, sistema unitario de compensación regional por sus iniciales Sucre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los bancos centrales, al revés. Justamente porque pasaba por los bancos centrales, pueden entregar toda la información a la fiscalía, a la unidad de antilavado, y decir, vean, monitos, aquí hay una sobrefacturación. Porque pasa a través de los bancos centrales, es que detectan el problema, pues. Y ahí se les sancionó a Foblocons, se armó un juicio, se les congeló el dinero, se les sancionó el juez, luego que liberó el dinero, ahí también el SRI entró a cobrar, la aduana hizo su investigación, se liquidó y se cerró el banco territorial por haber sido cómplice de esas transacciones truchas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado ecuatoriano actuó y lo pudo detectar justamente porque pasaban por el sistema financiero público. Ahora, la pregunta es, resulta que este señor Sabe y sus socios también tenían transacciones en México, en Colombia, en Bangladesh, en Indonesia, en Pakistán, y ellos no tienen el sistema Sucre. ¿Cómo hacen, pues, las transacciones truchas en esos otros países y no hacen el sistema Sucre? A través de los bancos privados, pues. Entonces, es eso lo que debemos entender los ecuatorianos, que aquí lo que quieren es tratar de mancillar la honra, el buen nombre, la dignidad de una persona, en mi caso, quien fui funcionario público en el Banco Central, y como no tenían por dónde agarrarme y no tienen por dónde agarrarme hasta ahora, lo que dijeron es, a ver, ¿dónde trabajó este man? Veamos, búscale, búscale, lo que sea. Ah, alguna vez fue director general bancario del Banco Central. Algunos hasta me dicen que he sido gerente general. Mentira, no es cierto, ya sacaron AFP demostrando que fue fake news. Dicen, ve, ponle ahí que él estaba a cargo del sistema Sucre. Las transacciones irregulares fueron en los años dos mil doce y dos mil tres. Yo estuve en el Banco Central en el dos mil nueve y en el dos mil diez. Y en el dos mil once. Entonces, no hay por dónde. Ni siquiera pueden hacer ese análisis directo de las fechas de las transacciones. Entonces, realmente no tienen cómo molestarme, pero se ha inventado eso. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando salieron los Pandora Papers, yo salí durísimo a los medios nacionales e internacionales a denunciar, claro, con menos tiempo disponible, explicar lo que les acabo de explicar a ustedes en veinticinco minutos. Entonces, dijeron, chuta, este man, como fue candidato, como tiene respeto en los medios internacionales, como él estudió justamente los temas de los paraísos fiscales, hay que lo que se llama en el mundo de la comunicación y de la política, asesinar al personaje. Character assassination es en inglés. Busquen si no me creen. Entonces, ¿qué es el asesinato al personaje? Para que no tenga credibilidad el mensaje, tienen que destruir la reputación del mensajero. Entonces, ya no importa lo que diga, sino quién lo diga. Entonces, plantean la ridiculización, las tendencias en redes, la persecución política, los ataques. Si ya se habían olvidado de Andrés Arauz, o no. Ya se olvidó, se habían olvidado de Andrés Arauz. Y de repente Andrés Arauz sale a decir lo de los Pandora, y ahí sí, otra vez Andrés Arauz ha sido importante. Yo sí no entiendo, porque hace un año me decían el perfecto desconocido, y ahora resulta que yo he sido el gran protagonista de de todas las operaciones raras. No cuadra. Por un lado dicen que nunca trabajé en el Banco Central. Ahora dicen que yo era el genio y el capo y el mandamás del Banco Central. No cuadra, pues. ¿Qué mismo? Entonces, tenemos que tener mucha claridad de lo que están haciendo, que es intentar hacer asesinato al personaje, para que no tenga credibilidad, lo que yo les estoy explicando, de forma técnica, de forma responsable, analizando los textos de las leyes, analizando las estructuras estatutarias de la fundación, las prácticas de Banisi, etcétera, 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 y las leyes del Ecuador. Entonces, bueno, Villavicencio y sus compinches pueden seguir diciendo lo que quieran, tienen libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene su límite. Y es cuando se levantan calumnias, injurias, acusaciones infundadas, y se afecta el honor y la dignidad de las personas, que también es un derecho humano. Así que oportunamente responderé como me corresponde en el marco del derecho ecuatoriano e internacional. Pero ahorita, la propiedad es, la prioridad es seguir revelando las propiedades offshore de Guillermo Lazo y su consecuente destitución. Sí, vamos a dar, vamos a dar paso a las últimas cinco preguntas. Espero que todavía tenga tiempo nuestro compañero Andrés. Entonces, vamos con a Marco Feijóo, Washington Varejuela y Nelson Guerrero. Que sean cortitas y precisas las preguntas, por favor. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Compañero Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Es importante toda la información que nos ha dado. Yo solamente tengo una inquietud, compañero. Saber de que todos los poderes del Estado están allá coactados. Fiscalía, Contraloría, Corte Constitucional, la Asamblea. Tenemos algo parcialmente porque con la Asamblea no se puede esperar absolutamente nada. Lo único que queda son las movilizaciones y cómo despertar a más de cuatro millones de personas que votaron prácticamente por usted. O sea, cómo despertar. por qué, por qué la revolución ciudadana está inerte. Por qué, qué es lo que está pasando con la revolución ciudadana. Por qué no sale a manifestarse si nosotros tenemos la verdad en las manos. ¿Qué pasa con eso? Como usted dice, son pocos los asambleístas que se han apoderado de la, de, de, de sacar a la luz pública lo de, lo de los Pandora Papers y el restos están callados prácticamente. Acuérdese usted, y yo me acuerdo cuando el, el asambleísta Ronnie Aliaga fue a la fiscalía a presentar lo de INA Papers. Estaba solo con un grupo de gente cuando debieron ir todos los asambleístas allá a ejercer presión. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la revolución ciudadana? En la parte de movilizarse, de movilizarse, ¿qué es lo que está pasando? Porque así como estoy viendo, como tienen coactado a todos los poderes del Estado, yo creo que un juicio, un juicio a Guillermo Lazo a través de la justicia, la Contraloría, Corte Constitucional, Intendencia de Compañías, no se va a dar. Esa es mi opinión personal. Pero lo único que nos queda es la movilización con la verdad. Pero ¿cómo despertar? ¿Cómo despertar en los líderes esa movilización? De adelante, compañero Andrés. Bueno, es buena la pregunta, ¿no? No me atrevo a responderle con toda la solvencia, este, en parte porque yo también me siento responsable. Yo ahorita no estoy en el Ecuador, yo estoy en México, estoy acabando mis estudios. Ojalá pudiera estar yo ahí, seguro me vieran ahí también protagonizando la lucha, asumiendo algunos desafíos. Como he tratado de hacerlo un poco en los medios de comunicación internacionales. Pero definitivamente el reto está ahí y yo creo que si vamos a esperar que algún iluminado, que la respuesta venga de alguien más, eso no va a ocurrir. La acción tiene que venir de nosotros mismos, de ustedes mismos, de sus pequeños círculos, de sus pequeños colectivos, de la organización. De la militancia que exija y que empiece a movilizarse y liderar desde abajo esto. Porque si vamos a esperar de a que por ahí ocurra algo de forma espontánea, sinceramente no se va a dar. Esta tiene que ser una reacción popular de carácter masivo y ciudadano. Porque como lo ha dicho Rafael Correa, esto acaso que es solo de una tendencia política. Esto es la ley, tiene que aplicarse. Tenemos que exigir que se respete la ley en el Ecuador. Sea el presidente de la república, sea el delincuente que roba el celular o sea un asesino en la cárcel. Tiene que respetarse la ley. Y eso nos tenemos que demandar los ciudadanos y las ciudadanas. Así que lamento no poder responderte con detalles, pero yo creo que eso lo debemos exigir dentro de cada uno de los espacios que participamos. Así es compañero Andrés, en eso estamos siempre, pues, por eso mantenemos estos encuentros, por eso mantenemos siempre comunicación con Ecuador, porque nos sentimos impotentes que no podemos hacer más por nuestro país. Adelante compañero, Washington o Venezuela. Tenemos dos, tres más compañeros, creo que no podemos atender a todos porque yo creo que ya hemos utilizado mucho el tiempo del compañero Andrés. Adelante Washington. Buenas noches compañeros y compañeras, buenas noches Andrés. Es un gusto estar con usted aquí. Economista, ¿será posible poner en debate con 46 votos la muerte cruzada, a sabienda que con esto daríamos el puntapié inicial para la persecución política? Esa es la primera pregunta. Debemos recordar que todos somos actores políticos, todos. Así no pertenezcamos a ninguna tienda o ningún grupo, porque todos tenemos que participar en las elecciones para elegir a nuestros candidatos. Usted, como máximo representante del pueblo ecuatoriano, ¿continuará siendo oposición a pesar de las maniobras ejecutadas? Gracias, buenas noches. Por supuesto, no, no es que por las acciones que tomemos nos va a venir la persecución. La persecución está instalada. Es parte de la razón, tristemente, de la victoria del Aso y de nuestra derrota. La persecución ha estado ahí desde el año dos mil diecisiete. Este comenzó desde la más alta esfera al incriminar a Jorge Iglesias, ¿no es cierto? Poniendo a un vicepresidente en funciones en la cárcel. Entonces, la persecución tiene que subsistir para la derecha porque es su modo de hacer política. Ellos no van a prevalecer en un debate democrático. Ellos no van a prevalecer en un debate de las ideas. Ellos no van a prevalecer cuando se compare la situación de vida de las familias en un gobierno de izquierda con un gobierno de derecha. No pueden ganar ese debate, no pueden ganar esa discusión. ¿No es cierto? Todo el mundo sabe que en el gobierno de izquierda, con Correa, con la revolución ciudadana, con el progresismo, estuvimos mejor, pues. Estuvimos mejor, tuvimos avances enormes en educación, salud, infraestructura. El país se veía como respiraba con ganas de superarse. Daba orgullo ser ecuatoriano, estábamos ahí en el cielo. Ahora nos alegramos por un triunfo deportivo y está muy bien, pero antes nos alegramos por los triunfos académicos, por los triunfos en infraestructura, en soberanía energética. Porque teníamos una política ambiental de vanguardia en el mundo. Porque estábamos planteando retos a la humanidad entera, porque posicionamos temas que recién ahora el mundo está tratando de entender como el buen vivir. porque había becas, había universidad, había educación, había centros infantiles para los guaguas y los niños. Nos enorgulleciamos porque había oportunidades de trabajo, mejoras salariales. Es imposible que la derecha gane el debate sobre la concreción material, espiritual, ideológica, es imposible. Entonces, ¿qué les queda, pues? La demonización. Demon, el diablo. Decir que somos el diablo. Decir que somos corruptos. Decir que somos lavadores. Ahora dicen que han sido traficantes. Solo les queda el echar lodo y la persecución en donde se alían los medios hegemónicos y las fuerzas represivas del Estado, incluyendo a las que están a cargo de la investigación estatal, como es la fiscalía. Tienen que usar toda esa fuerza para combatir al progresismo. Voy a insistir y repetir. No nos pueden ganar ni el debate ideológico ni el de las ideas. No nos pueden ganar en lo concreto, en lo material, porque vivimos mejor en el gobierno de izquierda. No nos pueden ganar. Cuando realmente debatamos política pública. Ahí están los resultados de la gestión que tuvimos en nuestro gobierno. Entonces, ¿qué hacen? La persecución, la criminalización, el ataque, la ridiculización, la demonización. Es lo único que les queda y no es que va a ser esa la respuesta. A lo que hagamos nosotros. Esa es la única narrativa que tienen para poder estar vigente en el debate en el debate nacional. El odio. Y es eso lo que debemos combatir. Y lo seguiremos haciendo. Pero los ecuatorianos también tenemos que despertar. Tenemos que darnos cuenta de que hay una política de asesinato al personaje, a toda una categoría de gente que piensa de forma progresista por el bien común. Y despertar. Ya no nos dejemos motivar por el odio. Y vamos a dar soluciones concretas a la vida de la gente. Sigamos, compañeros. Vamos a dar paso a las últimas tres preguntas de una para que las conteste a las tres y dar por terminado el encuentro. Adelante, Nelson, Vinicio y Leo. Nelson, por favor. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, adelante. Muy buenas noches. Primeramente, agradeciéndole por permitirme interlazarme con el economista Andrés Arauz. Realmente es un joven académico y un patriota. Así, con mayúsculas, un patriota que realmente demostró y aguantó todo y sigo aguantando esa calumnia protagonizada por una mafia política internacional así de simple. porque realmente esto ya estuvo planificado y estuvo infiltrado en el gobierno del economista Rafael Correa, que es un líder a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y somos muy asiduos seguidores a él. Ahora, mis felicitaciones y éxitos a Andrés en su tema de tesis, en su tema académico allá y que le vaya muy bien. Y realmente estoy muy orgulloso de saber que tiene mucho talento y nos representa al Ecuador y sabemos que aquí en el Ecuador hay mucha gente de talento y que representa otra cara lo que nosotros estamos viviendo aquí en el país. Le voy a hacer dos preguntas muy ligeras. Tengo una pequeña duda. Desde el campo mío profesional y personal y como patriota aquí también, que soy aquí del país, hombre de izquierda y progresista, es la siguiente. Mire, este señor, Lazo, porque vivimos en la era de la estupidez y siempre aparecen idioteces que manifiesta este señor que va a monetizar y va a privatizar el país. Ya le está privatizando todo el país y quiere privatizarlo para unos 40, 50 años. Pero como tiene esos famosos Pandora, Pandora Papers y tiene su dinero escondido, a lo mejor, con esos papeles sobrevalorados, querrá comprar las empresas y privatizar todo lo que abarca sus papeles o sus enlaces de la mafia política y financiera y narcopolítica, porque aquí, de los que conocemos, información no interna, porque aquí no nos informan en el país, sino a nivel externo afuera del país, quieren comprarse los papeles, perdón, las empresas con los papeles propios que ellos tienen. O sea, quieren comprarse las empresas como gallina vieja enferma y van a tener nutridas ganancias. Y si el país vuelve con la revolución ciudadana, obviamente que caeremos en el CIADI y además de eso ellos ganarán en los juicios por el CIADI. Entonces, es mi primera pregunta. Porque las empresas que tienen los papeles, los Pandora Papers, son empresas fantasmas, son empresas de papel, pero ahí le tienen el dinero y van a venir maquillados con otras empresas a comprarnos a nosotros las hidroeléctricas, CNT, los bancos, incluso... Un minuto, por favor, compañero, concreta la pregunta. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es más rapidísimo. Andrés, Quisiera saber concretamente si es que verdaderamente en el movimiento de Alianza País ya estuvo gente infiltrada del extranjero que manipuló la conciencia del movimiento de Alianza País y le destruyó en el gobierno de Rafael Correa a mitad del año. Y esto fue... Bueno, vas a responder, ¿no? Sí, sí, de verdad. No sé si quiere que haga las... las otras dos preguntas para... Sí, sí. Vamos con las preguntas. Vamos adelante, Vinicio Ruiz y después Leo Morales de California. Concrete las preguntas, compañero, por favor. Buenas noches. Ok, gracias. Sí, hola, buenas noches, Andrés y a todos los compañeros aquí en Estados Unidos y en Ecuador. Ahora, esto me tomará 150 segundos y está calculado. A ver, este comentario viene con una pregunta. Nosotros desde... Yo vivo en el estado de Carolina del Norte y nosotros desde este estado... Bueno, desde que Andrés habla acerca de que desde nuestros propios espacios y quizás por medio de una participación ciudadana o de algún modo de valernos de algo para poder quizás aportar, ¿no? Para este tema de los Pandora Papers. En otro día yo vi un tuit de Andrés apoyando al representante en la Cámara, Raúl Rijalba, tomando eso en cuenta. Nosotros enseguida tomamos acción. Habíamos enviado una carta a la representante nuestra demócrata que es Kathy Mayn aquí en Cajada del Norte y le damos una carta que básicamente tiene dos... El contenido de esta carta lleva dos enfoques en el caso económico y en el caso migrante, ¿no? Por eso queremos nosotros acercarnos hacia ella y quizás poder poner presión, ¿cierto? Ya les hemos hecho llegar a Mónica por medio de sus asesores y, bueno, ha tomado tiempo por este tema también de las cárceles. Yo sé que ya también tiene una agenda pues muy apretada y eso básicamente para mí ha sido más que todo el proceso, lo que es el trámite, la gestión y también el empuje porque yo quiero nada más incentivar a los demás compañeros de los demás estados que quizás sea un medio. ¿Por qué digo? Porque hay dos causales que me gustaría, Andrés, no sé si me puedes proveer un email donde yo te pueda enviar esta carta porque quiero que se entienda muchas veces el contenido para que sepan que es una sola página, pero yo quise ser lo más concreto posible porque una representante entiendo que tiene muchos casos que cubrir y en ese sentido yo no sé cómo tú le veas, Andrés. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, adelante compañero Leo Morales de California y con eso concluimos la ronda de preguntas por la noche. Y disculpa al otro compañero que tiene levantada la mano pero ya es mucho tiempo mucho tiempo y no podemos quedarnos más tiempo en el encuentro. Adelante Leo No veo compañero Leo conectado entonces yo creo que adelante compañero Ok, ya está Aló Sí, sí Me tenían bloqueado el micrófono Buenas noches Economista Arauz compañeros todos buenas noches también Durante todo este tiempo se ha venido hablando acerca del problema del presidente Lazo sobre los Pandora Papers pero dentro de las denuncias que ha hecho en varias ocasiones la economista Mónica Palacios nuestra representante ha dicho de que Valdicio Bank servía también como para que se abran otras oportunidades para muchos ecuatorianos poder poner su dinero en paraísos fiscales La pregunta concreta es ¿se ha hecho algo por descubrir quiénes son o cuáles son estos personajes que a través de Valdicio Bank han sacado dinero del Ecuador para Panamá o para paraísos fiscales se podría hacer se podría investigar cómo está el asunto economista Bueno muchas gracias compañeros compañeras por las preguntas vamos a responder primero esta última Leo sí 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 se puede investigar entiendo que hay hay ya un proceso de investigación en marcha en la asamblea para ver quién no más tiene cuentas en Panisi Bank esa información la tiene el estado ecuatoriano quizás no toda se vaya a ser pública pero sí la de personajes que el país debería conocer entonces ojalá ojalá avance esa investigación y se encuentre esa esa información en segundo lugar vi una pregunta que decía cómo se puede embargar las cuentas offshore es una muy buena pregunta y es una cuestión muy difícil pero sí se puede lograr a través de lo que se llama la cooperación penal internacional pero eso implica que alguien le ponga denuncia al lazo en el Ecuador primero y adivinen el único que le ha puesto una denuncia penal al lazo el IACU Pérez entonces yo sí esperaría que pronto digamos nuestros compañeros que están ahí también metan denuncias penales al lazo porque hay varios delitos que se han cometido y están adecuadamente sustentados como para meter las denuncias penales y lograr el embargo de esas cuentas en el exterior este la pregunta que nos hacía Nelson también sobre el tema de de Banisi Banky y las papeles de Pandora y las privatizaciones es muy muy importante esa pregunta es muy importante pero es un poquito difícil de entender las privatizaciones son cuando se quieren vender activos del Estado como por ejemplo la CNT que ya van a empezar la privatización y dice vamos a venderle a inversionistas del exterior dicen hay que traer la inversión extranjera entonces nosotros cuando pensamos inversión extranjera nos imaginamos por ahí alguna empresa famosa no este si SNT estaremos pensando AT&T por ejemplo ya pero no cuando ellos dicen inversión extranjera ellos están pensando los fondos offshore que tienen escondidos ellos mismos en el exterior y de esa manera comprar y esto ya ha ocurrido en el pasado ya ha ocurrido en el pasado por ejemplo cuando TV Cable se le incautó a los Isaías si se acuerdan eso que en el gobierno de Correa en el 2008 se les incautó a los Isaías porque le debían un montón de plata al Estado por la quiebra de Filambanco Correa incauta a los Isaías y una de las empresas de los Isaías era TV Cable entonces TV Cable pasó a ser del Estado y se le privatizó luego cuando estaba a cargo de Pedro Delgado y adivinen quién fue el que compró TV Cable resulta que era inversión extranjera una empresa supuestamente costarricense entonces todo el mundo dice ah bueno ya inversión extranjera de Costa Rica y adivinen que se descubrió que la empresa de Costa Rica era de Otto Sonnenholzner el que fue vicepresidente de Lenín Moreno entonces la plata que tenían escondida offshore como los papeles de Pandora en este caso no en Panamá sino en Costa Rica con eso privatizaron TV Cable supuestamente a una empresa extranjera pero resulta que ha sido de un ecuatoriano el señor Otto Sonnenholzner entonces eso es lo que a ellos les encanta hacer dicen que atraen la inversión extranjera pero realmente la misma plata de ellos que estaba escondida afuera evadiendo impuestos y que se disfraza de extranjera para comprar los activos ecuatorianos ahí les estoy dando un ejemplo clarito de la vida real hay otros ejemplos también que se hizo con la empresa eléctrica del Ecuador la ex Emelec Fernando Aspiazo ha sido inversionista extranjero en esa época imagínense ya porque armó una empresa en el exterior para comprar la privatización de Emelec y así hay un montón de otros casos en la historia si justamente uno de los abogados del lazo señor Ricardo Novoa cuando lo estuvo a cargo del CONAM en la época de Mawadi Novoa quisieron hacer lo mismo a través de empresas offshore entonces no es novedad ya no sabemos las jugadas de todos estos males por eso ahora quieren ellos dejar puesto la ley de arbitraje y mediación el reglamento de arbitraje y el CIADI para que si es que nosotros les cachamos en estas mañoserías y les sancionemos con la reversión de la privatización cuando llegue un gobierno progresista patriótico al Ecuador ellos digan no pero yo tengo cubierto con el CIADI así que yo les meto juicio al Ecuador y me van a tener que compensar o sea ellos son los corruptos y además toca compensarles ¿qué? entonces por eso buscan el CIADI y ahí es como se vincula la offshore con el tema del CIADI muy buena pregunta y sobre la infiltración alianza país por supuesto que fue infiltrada ahí está Lenín Moreno ahí están los Wikileaks ustedes pueden meterse a los Wikileaks ¿no es cierto? que son públicamente disponibles busquen los que corresponden a Ecuador y ahí está toda la información de quienes eran los infiltrados en el gobierno de alianza país que reportaban a otritos ¿ya? ahí está entonces ahí van a aparecer mucha gente que luego estaba muy afín a Lenín Moreno es fácil de encontrar la evidencia eso queridos compañeros y compañeras este yo les agradezco muchísimo por la invitación siempre pueden contar conmigo ha sido un placer poder conversar con ustedes así de forma directa les motivo a seguir empoderados una y concluyo con con felicitar lo que ha hecho Vinicio ahí por interno te mandé mi correo electrónico este pero ojalá todos pudieran hacer eso ¿no? ubiquen a su congresista o a su senador del estado en donde estén y mándenle una cartita de una página diciendo por favor queremos que inicien una investigación como las que hacía el senador Carl Levin Carl Levin fue senador de Michigan y él hacía investigaciones sobre los expresidentes de los distintos países investigaron los activos de Pinochet en Estados Unidos Carl Levin investigó los activos en Estados Unidos de varios dictadores africanos queremos que hagan una investigación sobre los activos de Guillermo Lazo en Estados Unidos como lo hizo Carl Levin en en anteriores ocasiones dicho sea de paso Carl Levin falleció este año senador de larga data de demócrata de Michigan experto en offshore en investigar las cosas offshore así que si se hace mención a Carl Levin y especialmente si son demócratas van a tener mucha consideración con esa carta que ustedes le envíen yo también sugerí eso a los a las asambleístas compañeras nuestras de la comisión de garantías constitucionales no sé si finalmente se aprobó que la asamblea nuestra también se contacte con el congreso de Estados Unidos para pedir una investigación pero mientras eso ocurra háganlo ustedes muchos de ustedes son también ciudadanos allá pueden tranquilamente incluso si no lo son dirigirse al congresista al senador de su estado y pedirles que inicien una investigación como las que hacía Carl Levin pero en este caso investiguen a Guillermo Lazo a sus propiedades en Estados Unidos y van a ver cómo cambia la historia el rato que Estados Unidos empieza a investigar un abrazo queridos compañeros y compañeras gracias por la invitación ha sido un placer compartir con ustedes y siempre vamos hacia adelante que de aquí tenemos que salir nuevamente triunfantes un abrazo gracias hemos aprendido o hemos recibido mucha información buenísima para todos nosotros mi nombre es Ángel Jaramillo soy director de ARCA quiero agradecer la gentileza del economista de ARCA de ARCA